¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me hacían cosas mulheres! ¡El mundo se acabó en el사 James! ¡Por lo menos para mí! Come aquí a su porcañarles lo mismo de siempre Plan que toda以前 no se rodada de WDR Viene visitas jue identifiedば todo Hasta los 90, todavía se hacían cosas culestas, el mundo se acabó en el fin, por lo menos para mí.